Si puedes ir aísar los cantalones más ajochan, así saca eso chan y se sabe o... Eh, ¿qué pasó? ¿No seguimos que a canción o miramos? Miramos, 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 pero fallajo de proveito, eh, no me pongas. Fue un guaraná ahí, a ver, fue un guaraná. Bueno, venga, no sé quién... Bananá... No tengo mismo interesa canción que dice. ¡John Travolta, tolón, bojón, eh! Bananá, eh, bananá... Bananá no ten carozo, no ten carozo, no ten, no ten. También hay carne sin gozo, no ten carozo, me sabe ver. También hay carne sin gozo, no ten carozo, me sabe ver. Ahora es un momento de ir a la paciente. Y ojalá lo canta, a cariña chora. Bueno, no, tengo que hacer una demostración para todo mundo, a ver si realmente merece la pena darlo previo a él o no. Y en una semana te lazo título en la tuya casa. ¿Preparados? Ojalá lo canta, a cariña chora. Por los pitiños que formen... ¿Vale o no vale? Ojalá lo canta, a cariña chora. Por los pitiños que aborben... Y ojalá lo canta, a cariña chora. Para mí se quererme... ¡Vale! 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 ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso a la mea monitora de baile! ¡Au! ¡Llugado dos coches vegas! ¡En un espectáculo paralelo! ¿Sí? ¡Bien, estamos aquí con César! ¡Va a hacérselo Bén! ¡Ven! 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 Gracias por ver el video